Yo busco una saldinita que me sepa comprender La busco por todas partes y no la puedo encontrar Yo busco una saldinita que me sepa comprender La busco por todas partes y no la puedo encontrar La busco por manizales y no la he podido hallar La busco en toda Colombia y no la puedo encontrar ¿Dónde está la saldinita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde está la saldinita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde está la juez hombre? La busco por barranquilla y tan gente en Bogotá La busco por todas partes y no la he podido hallar La busco por barranquilla y tan gente en Bogotá La busco por todas partes y no la he podido hallar La busco por todas partes y no la he podido hallar La busco por todas partes y no la he podido hallar La busco por todas partes y no la he podido hallar La busco por todas partes y no la he podido hallar ¡Gracias!